Humana, un afortunado, tendrá un pequeño ejemplar del producto, y después de eso, marquemos mis palabras, los negocios florecerán. Una muestra gratis. No quisiera recibir ninguna muestra gratis de Wade Barrett, no, gracias, paso. Mira, hay una amiga mexicana que dice ser la esposa de Wade Barrett, por lo menos en su sueño. Mira, está contenta, y esta contienda ha sido pactada una caída, con 246 libras, de Inglaterra, Wade Barrett. María Guadalupe, yo me encargo de decirle a Wade Barrett que este combate se lo dedica a usted, señorita Elf. Bueno, William Regal, al igual que otros británicos, son hombres recios, pero este es el más recio que ha salido últimamente a Gran Bretaña, decía Jim Ross. Y un hombre que está acostumbrado a pelear con los judíos limpios, y miren la fuerza que tienen en esos dedos, en esos puños. Tiene que tener su gráfica de la bonita, con 2515 libras, el increíble superbolador Justin Gabriel. Qué interesante, ¿no? Ambos se conocieron en la NXT, en la primera temporada que ganó justamente Wade Barrett. Entraron a la WWE, comandados por Wade Barrett cuando fueron, ¿te acuerdas? Los Nexus. Y después se fueron al otro programa, nuestro programa de Manos Backdown, a hacer The Core. Así que estos dos tienen una historia bastante larga, y se conocen muy bien. Bueno, y sería lamentable que aquí cayese víctima el señor Gabriel de la nueva cantidad de armas que viene a presentarnos en su producto total el señor Barrett. Bueno, una muestra gratis ofreció. Bien, Justin, dominando. Super bacarrana, no logró el enganche que quería. Sí. Derriba Barrett, toca de espaldas, uno y medio. Normalmente lo hace muy rápido él, pero con el tamaño de Wade Barrett es muy difícil. Ahí Barrett lo evita, falla el superlazo del cuello, tremenda patada tipo Filomena en el abdomen. Bajita, muy bajita en la patada, y queda doblegado, queda sin aire en Gabriel. Vimos en los pietajes para promocionar el regreso de Wade Barrett como él, de alguna forma, se vea transado en busca de algo que no era lo que realmente era él. Ahora sí, él sabe que no se va a dejar engañar por ninguna ilusión óptica. Otro rodillazo más al abdomen para Gabriel. Y ahora que lo tienen blandito, lo van a rematar. Parece que lo quiere enrollar en el poste aquí, Barrett. Juró regresar a sus principios, a sus raíces. ¡Oh! ¡Brutal! De esa forma entró comandando en la WWE, hizo una revolución. Hasta John Cena fue su esclavo. Bueno, su medio ayudante. Voy a decirlo así para que suene más bonito. Ataca, matra acá, le enreda los brazos en las hojas, lo mantiene prisionero, y le mete bien los puños en el abdomen, y de eso sabe mucho. Con los puños al descubierto. Y ahora castiga, después descontra, recibe pues al rival quebrador, le metió la rodilla en toda la espalda, y lo tortura. Ganó un codazo en una zona abdominal, engancha, uno, dos, se sacude, quebró. ¿Viste cómo lo recibe con la rodilla, lo deja ahí, y después le termina dando el codazo, lo lastima mucho más por delante y por detrás? Preparando el camino, ¡uy! Entró como Pedro en su casa, ese derechazo, en las costillas. Y otro más, idéntico, vuelve y toma, Gabriel. Peligro para las costillas, bien dijiste, eso puede romper una costilla y después hasta le daña los pulmones. Bueno, olvidantes, esos golpes, dañinos, peligrosos, en la mera testa, en la mera torre. Lo cubren, enganche, la cuenta, en uno y medio. Mira, y me voy a atrever a compararlo con Randy Orton, aunque Randy Orton tiene mucha más experiencia. Estos son individuos que no se andan por las ramas, van directamente a lo que quieren y ambos quieren campeonato. Medio tirabuzón, pero sumamente bien aplicado. Quizás se hacen los pisapacitos, pero eso van directo a la cima. Y lo sé, el público lo sabe. Buscando la salida, pero no se lo permiten, a Justin Gabriel. Y mira cómo le mete el puño ahí en el costado. Además la fuerza que hemos dicho que tienen esos nudillos. Bueno, es Marrullero, conocedor a la perfección del estilo callejero. Santalilla y eso, evidentemente, en el cine intermedio, Barrett. A ver si se recupera, hace algo aquí. Bien, en quebrío. Recurriendo lo que conoce bien las artes marciales. Matada, va, patada, viene esa fajidad, Tony, en todo el pecho. Pero suelta tremendo derechazo ahora al abdomen del rival, Wayne Barrett. Oh, oh, y me parece que ahora sí lo va a finiquitar, Carlin. Oh, y lo está enganchando. Lo tiene. Los vientos de cambio. Y no. Contraataca Gabriel. Wow. Tremendo lástigo, remata duro. Después las contra la lona. Barrett busca altura, viene hacia atrás. Ando, mortal invertido. Súper planche, enganche. Uno, dos, y se salva Barrett. Ay, se acaban de anotar todos los números de una rifa que lo va a mandar directamente a la tierra de los desperdicios, Carlos. Anótanos. Derecha, derecha, patada en la parte por el señor de los muslos. Falla la patada en la cabeza de Barrett. Lo deja con el planchito de Ángel. Dañina, malintencionada. No, malintencionado es lo que viene ahora. Ya lo tiene listo, precisado. Arremete. La orgoguña. La tortura, las fosas nazares, confundiendo al rival. Lo hace girar, lo aleja y luego lo trae como un yo-yo para arrematarlo con tremendo terrazo en la calle, queda fulminado. Gabriel, uno, dos, y le pueden contar a Samir. Solo puedo decir algo. ¡Qué boca! El ganador, Wade Barrett. ¿Qué te pareció en la muestra gratis, cabrera? Bueno, ha llegado para impresionar nuevamente. Donuto es mucho más agresivo. Volvió a su principio, te lo dije. Ya él no se va a dejar engañar por nada. Él va a lo que vino. A triunfar, a las buenas o a las malas. Estuvo en la cima y va a llegar allí otra vez. Aquí falla la patada de la cabeza. Lo hicieron fallar, mejor dicho. Gran elevación. Lo dejé caer para que quede sin aire. Luego lo tiene, con suerte, y luego lo remata con el antebrazo en toda la cara. Oye, carito, ¿eso fue el antebrazo o fue el puño? Si tú te das cuenta, va con todo el antebrazo. Ay, papá. Bueno, familia, y aquí las sorpresas no paran. ¿Qué les parece? Dos eventos de la noche de ayer fueron centrales y aquí están combinados. John Cena con el campeón del mundo haciendo pareja para enfrentarse al campeón de la WWE y alberto del río. Una contienda con muchas implicaciones. ¡Andy se mueva! ¡Será en vivo en este juego!